Música Me la navego en la sierra Todita la temporada Porque me rifo la vida Sembrando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Música Sembrando maíz y frijol Nunca conté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado de rarado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Música Varios plantillos de hierba Tengo por todas las sierras Uno fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Música Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran por el gol Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo el telón Música Es la gente de la sierra Es la gente de la sierra No entienden ni entenderán Los guachos casi los matan Ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año le ventan más Música La cruzan para el extranjero Por diferentes fronteras Los perros no la detentan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien coopera Música El verde me desfrace Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes por cierto amigo La sierra es una fortuna Pero diciembre lo vino Música El verde me desfrace 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 El verde me desfrace